Listo para escuchar la opinión de Furo. Mari Carmen, Marín, la escuchamos. Cris, yo no tengo duda que tú tienes un gran talento y que nos has hecho vibrar muchísimas veces en este escenario. Pero hoy con esta canción te sentí dudoso, con la voz un poco temblorosa. La verdad que no me disgustó, no lo hiciste mal, pero no como nos tienes acostumbrados a hacer presentaciones brillantes. Hoy he sentido que ha habido mucha duda y por eso no he podido disfrutar como he disfrutado antes tus presentaciones. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Fernando, lo escuchamos. Juan Carlos, a raíz de tu participación, yo he empezado a ver a Chris Martin, ¿no? Y en realidad yo hasta me he vuelto fan de Chris Martin. La verdad que tiene una música... Un canto, un canto maravilloso, una interpretación emotiva, te transporta. Pero ayer si estabas en Ligas Mayores, hoy bajaste a Seguro. Tú sabes lo que ha pasado, ¿no? Hay que ponerle un poco más de punche. Hoy día ha estado débil, pero yo sé que con el talento que tienes vas a superarlo. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. Como dice Mari Carmen, no solamente tienes un gran talento, sino además tienes muy buena escuela. Tienes técnica y eso te apoya siempre. El día de hoy creo que más bien tu cabeza ha estado en otro lado. En la letra de la canción ha habido un momento en que has cantado la letra de otra canción de Coldplay para tratar de llenar el vacío. Y son buenos recursos, pero no estabas en la presentación. Y bueno, ¿para qué decir más? No ha sido una buena presentación. Yo tengo que acotar algo. Antes de continuar, no puedo creer que honestamente se haya dado cuenta de eso, señor Ricardo. Pero no solo yo, no solo yo. Las profesoras que están aquí, con las que conversamos y todo. Creo que de Clocks, ¿no es cierto? La letra de Clocks. Sí, es que va perfectamente la musicalidad. Es el mismo círculo armónico. Sí, el mismo círculo armónico. Muy bien, muy bien. Un aplauso para nuestro jurado. Muchísimas gracias por eso. Y para nuestras profesoras. Para nuestras profesoras que son un éxito. Que nos soplan. Quiero agradecerle a las profesoras por todo eso. Agradece bien, agradece bien. Sí, quiero agradecerle a Wendy, a Mariana, a Carla, a Nina, a mi mamá también, que es mi hincha número uno. A la banda Coldplay, mi guitarrista. También la cantante que viene todos los días a ver a su hijo. Claro que sí, un aplauso para ella, si la podemos enfocar. Caballero, a tomar asiento. Vámonos al backstage, donde está Karen Schwartz.